Caray que amigoy, saludom. Mi nombre es Tresor Juan Inbao. Mi nombre es Proxima, que es la conanda en todo el mundo. Cuntungshan y Chivau Mungung. Gente que venía en el mundo, en el mundo, en el mundo. La Cuntungshan Mundo es la conanda en todo el mundo. Sobre el cielo, mingórem ponmenigas que amigoyen de todo el mundo. Númin d'árem presenta servir la clasicaron de trina tradición cultural, la libro na huajín de Sioro Zhuangzi, la pioniero del taoísmo al nome Zhuangzi. Semí que ven discúlculos. Suposo que mí que ven discúlculos. Se ven vencís min, mi nén vencís. Sete en tiún caso, tu vi véren pravas, que mi véren nem pravas. Se mí vencís min, tu vín vencís min. Si mi véren pravas, que mi véren nem pravas. Si tú eres ni, estát brava o nem prava. Si ambos ni, bravas o ambos ni nem pravas. Ni que mí ni que vi povas si tiún. Quien do universo de Jaso, em malúmo. Tu nin tiún lanzo justiñi al alianfombo. María Pombo, se vea samitano justingus tío, que eblus justingui al tío que havas la saman opinia conmín, se las que armias amitano tío, justingui, que eblus justingui al tío que es opinio, que es sama conmín, se unilasus justingui en tío, ar yo, tria homo, havanta aría opinión ar ni, char tío, la vastudé arían verbocto, que arli eblus justingui en el mío discundo, ni lasus sorvete a yo, que varhomo havanta la sama opinio conmín, cari vi, char tío, esta sama je opinio, hai, conmín, hai, conmín, que eblus arli justingui tío, 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 nhec min, nhec min, nhec aría, neneo povas cí, rave, chunin Deus antendi ancora aría, em, atendi sanjijanta em morcun, et same kia, neneo antendi, lanço conmín, ambo, videpocto, acóreticis con la chiela de gardo, caen dependin de sanjijan 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 de imo. Vien en tío cursas que alo por ating longa tara viva, iom signivas al condicio con la chiela de gardo, tío signivas lleno, la yeso nhe esta yeso, la tía nhe esta tía. Se la yeso restas vera yeso, tía am aria orla yeso estas ne yeso, et tío ocazo ne extingas disputo. Se la tía estas vera, tía, tía am aria orla yeso estas ne tía, et tío ocazo ne extingas disputo. Por que su yarrowing devivdaron, por que su justo, ango y en serimo, chiento lonchum el amonto del serimo. Tu hom hombron demandis hombron, tu hom hombron demandis hombron grande. Antave vi iris, ser nuvi hartas, antave vi sin ser nuvi star. Quien sen presenta vi estas? La hombron diris. Mi ingestía, antentante, tío guiom angas. Ancón tío ingestía, antentante, la alian angando. Tu mi esperus iri mem per scavamon den serpento ao per rugilo de cingando. Quier mi siu precazo, que mi ingestía. Quier mi siu precazo, que mi ingestía. Quier mi siu precazo, que mi ingestía. Ne entía. Pampilion, plugandam la planche, caien can criarte. La Pampilion, tu is mem. Quier mi siu precazo, que mi existía. Tu me ingestía ao perverute. Bularon e amiga, te mal que mi ingestía. Siempre está distinto entre Jú, Kai, Abidío, Dios está nombrado. ¡Ari yincho! ¡Ado! ¡Por andando! ¡Dios me notas hoy! ¡Ado! ¡Ado! ¡Ado!